Ya que me pedís que cambie de intro, voy a ser rápido Suscribiros al canal de una puta vez Que no os suscribís, muchas gracias, hijos de Otra vez los mismos malitos Por favor, eh, vamos a ganar, eh Tío, oro Que gusto tengo Suerte, SJ Joder, bro Me ha petado sin tocarme, tú Madre El satélite Morelos, bro De izquierda, eh Ahí va ¿La dejo ahí? También te digo, tengo que ser adivino, eh Te dejo ahí, eh En vez de irme, te la dejo Pero a ver, lo dejo ahí, bro Mira, bro ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? ¿Ahí? ¿Ahí? Mira ¿Qué es ahí? Bro Tienes que saberlo Tú eres el pro player Pero no estoy en tu cerebro Si estás en mi mente siempre, chiquita No, ojalá que no, eh Ojalá que no Yo creo que hay mucha mierda en ese cerebro Ok, te estás pasando, José Perdón, sí, esta vez sí Renuncio Esta vez sí, perdón No, 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 no No llego, bro, es que da un toque Miserable, como todos sus toques Oh, toma Ahora apareció Ahora apareció, a ver Joder, pero ¿por qué no se quedan back? Por si le he quedado Qué tragedia esa vecina ¿Me dio Nene? ¿Sí? La verdad es que no, pero no, si se pase así Hay que tocar a techo, la verdad Llegué a ojalá Pones culpa Puedo ver más Es que está un poco guiri, eh, la verdad Buah Fue un ostión Sí, sí Cook He cukeado Yo he cukeado más Buah ¿Te hago un salto B, eh? Eh, más o menos, bro Es algo que hago normalmente, pero más o menos Me va para ti, derecha, anda Sí, bro, como yo estoy derecha Bien, Nene, bien Este partido bien Nosotros lo veamos, eh No, no, no Tú tranquilo Yo estoy jugando A ganar ya, bro Ya me he divertido bastante 50 dólares Es que nos remontan Pero ¿Y si no nos remontan? No te rebajo 50 dólares Bro Puta, qué ofertón Te la chopo si quieres Es win to win, eh Por donde le veas, tú ganas, eh No Siempre gano, eh Por ser como de Greft Sí, sí, sí Cuídate Guah Como de Greft Te quiero hacer la culebrita, eh? Sí, sí A mí la culebra no, eh Tú cuando engancha a alguien me ha hecho bien enganchado Guah 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 Es que es el juego de Tofose, eh Enfrente de mí La tienes No, no, la tienes tú, Nene Oye, no me puedo creer que hayas chutado así de mal Y luego el compañero me caiga encima, tío Es para esto, mira Lo has visto, bro Escúchame, me ha sudado la polla Y yo, mira, mira, mira Me ha sudado la polla de más grande, tú Guah Guah Es que te puja el títano, que ha oto Guah Guah Que bien Así sí Que bien Oye Pues el marroncito ya es, eh Oye, escúchame, yo eso es imposible que lo dea, eh Es que es imposible Oye, podéis dejar de soltar racista a Dan, bro Que además sois mexicanos, tío ¿Y qué tiene, bro? Que nosotros nos podemos tirar toda la mierda que quedamos Joder, bro Ok, ¿eres racista, Sting? No, 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 no ¿Y sabes que por ser mexicano no puedo tirar racista a Dan? ¿Me estás diciendo que por ser mexicano no puedo decir nada? No, no, yo le he dicho eso O sea, que tú sí puedes O sea, has dicho que tú sí puedes Ok, ok, entonces tú sí puedes y nosotros no Ok, ok No, no, yo no Arroba, arroba Twitch Yo no soy racista Arroba Twitch Pero si Dios nos separa un continente es por algo serio Toma Te estoy reportando ahora sí, eh Ahora sí te estoy reportando, bro Ahora sí Ahora sí Reportar Racismo Terrorismo Nazisismo Mira, escúchame Os robamos el oro Y ahora José me paga desde México Y tributo aquí en España Toma 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 Te lo estoy diciendo, eh Ok Ok Ahora sí Está llegando un convoy a tu casa Zyko Deja 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 Bro Que te jodan Cuatro camionetas La mejor frase es de Antonio Recio Pero ellos no conocen a Antonio Recio Pero ellos no conocen a Antonio Recio La frase que he dicho es de una serie No os preocupéis, amigos mexicanos me encantan Me caen todo bien Por poco y te pregunto este Me caen todo bien Toma Los jóvenes andeses Me cuesta más Venga Stake 1v1 Pero Eres una mierda Vas con N.A. Viper 3x3 No se lo respondió Pero claro Si podríamos jugar un día Si de hecho ya hemos jugado una vez No ahora Porque yo quiero ganar 3 partidas Y irme a dormir El pase que te acabo de dar Que es bueno Hay macho Frontview Vendestal Que mala gestión Brojo Atento, eh Es que no es mala gestión Bro, tienes que entender que eres malo Osea Te recuerdo que me pagas por jugar, eh No, 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 no No sé si te acuerdas Eso me da el derecho de decirte que eres malo No, si, si, totalmente Tú dime lo que quieras vos Que no vaya mierda Que también tus toques de mierda, nene Cálmate Si, este server voy muy rápido Lo siento bro Yo después de escuchar a Alan Como coachea Yo la verdad yo me volví muy perro, eh Para eso A que si Coachea bien, el Alan Se le da bien al cabrón, eh Osea, yo que he estado con bastantes El tío dice cosas, osea En plan Cuando le hicimos tryouts de coach El tío, yo no me lo esperaba, eh Y este tío, ese chico Es más profesional de lo que te puedes imaginar Osea, ni siquiera parece a Alan Aunque yo lo despedía, la verdad No, no, la verdad es que no parece a Alan para nada, eh Cuando esta su función de coach Que bien Escúchame de humillada que lo has acabado de pegar Escúchame que lo has apagado Y a nene incluido, eh Y a nene incluido, verdad He hecho pecado, he hecho pecado tres Y a nene incluido, a tu Esa va para aquí Eh, se me apagó El PC, what? No, no Eh, 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 eh Se me apagó el monitor, espera No, espera, espera Se me apagó el monitor Que si, nene, que si Bro, what the fuck? Esta feca de verdad, bro Que si, nene, que si Bro, de verdad Se me acaba de apagar el monitor Que si, nene, si Todos te creen Bueno, yo y CJ contra el mundo Pero si me he frenado, bro Me cago en... Tú cagaste, tú cagaste con todo Creo que ha muerto mi monitor, eh Pero... ¿Y solo tienes un monitor, o qué? Pero, what the fuck? No entiendo, bro Oh, venga, pero como le ha dado? Vaya facto de lagos, eh No gusto Vaya finche de mierda Este foco es porque quiero ganar 2 para 3 No, 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 no Creo que lo he arreglado Si, lo arreglé No, 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 no Oye, pero no me mete al partido ¿Aló? ¿Me escuchan? Si, si, te escucho Si, si ¿No te metes al partido? No, espera Se me apagó el monitor Ya se ha marido el monitor Ya se ha marido el monitor He hecho... Alt-tap y se ha arreglado el monitor O sea, has prendido ¡Pero, jodida, 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 botado! Me cago en mi puta madre Nooo Pero, ¿qué es eso? Tranquilo, bro Te ha robado todo el culo, ¿no? Nooo No, 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 no No me dejo entrar, bro. Quiero llorar, José. ¿Qué hora? Yo quiero turistas, entra y llora. ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Qué bien! Tiene video. ¿Cómo doy cuenta el D lo he hecho a propósito? ¡Qué tiro de mierda, To! No creo. No, pero... Vamos a ganar la última, vamos a irnos con una sonrisa, ¿vale? Vale, bro. Yo voy izquierda. Van a perder. Empezamos con un golazo, eh. Atento. Van a perder 4-2. José. Madre. Es que me tengo razón en esto. Van a perder 4-2. De nuestro compañero estoy pensado en tirarse. Mira, se te voltea, bro, eh. Está ya. Vamos también a este, roba el boost. No tengo mucho boost, eh. Psycho. Sí. Guau. Se me ha comido, de verdad. Mi toque no ha sido muy bueno que tengamos. El humilde, el humilde. Cállate. Ok, nene. Ahora sí. Perdón, perdón. La verga. Ahora sí ya te cargó la verga, nene. No, no, no. Ahora sí vas a ver más penes de las que me digas ya. No para, tío. Soy freestyler, bro. Tú tranquilo. ¿Te la popeo? ¿Cuándo se anunciaron los ganadores del sorteo? Pues se tenía que haber anunciado el día que dijimos, pero... Digo, ya lo sacamos, pero... Pues sí, ya sé que estaban los ganadores. Sí, mire, comprobé que me siguieran y eso. Bueno, comprobé. El ganador soy yo, bro. El comprobé el de la play. Los otros no los comprobé, la verdad. Tenían que comprobar los otros también. No, pero el importante era el de la play, la verdad. ¿Los otros son staff, bro? Sí, pero... Pero está bien, mira, porque sí le damos unos 10. ¿Pero se han publicado ya o no? No, no, no. No, no, no. No nos han publicado. Yo pensé que lo hacían a publicar cuando preguntaron que si ya lo publicaban, porque dijimos que sí, pero... No, que luego mañana ya no se despierte o algo. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Has ido, Nene? Sí. Es muy malo, Nene. Te voy a tirar otro, tú. Ok. Pendejo. ¿A Nene? Es una mala idea. Me ha gustado. Soy RLCS player, bro. Pero me te voy a dudar, yo. Bueno, yo lo tengo, señorita. Éxito en lo que queda del stream. Ya sacó el 2. Un besito. Un besito. Nos vemos. No vuelvas. Bye, bye. Ok. Adiós. Me voy a matar. Bye. Gracias. Qué bien. Bye. Par de mal... Bué. 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 Tranquilisimamente. Tranquilisimo. Pinch. Pero, pero escúchame. ¿Tú dónde quieres hacer el pitch? ¿Hacia la portería nuestra o cómo va? Es un pitch, tú. No va. Sí. Mejor pase no puedo meter, eh. Eres malo, eh. Tienes que sniper. Me la pasa por, literalmente, a un lado de mi rueda. Que el tío hiciera el pase no me lo esperaba para nada, eh. Creo que no he intentado pasarle, eh. Yo creo que ha intentado chutar y ha hecho seguidas así, eh. Sí, sí, sí. Puede seguir rapidísimo. Hay uno que tiene 28 puntos, el humilde. Se piqueaba, cuidado. Eso. Le ha sudado la polla. Pero, ¿por qué me giro y el gol? ¿Qué ha pasado? Le ha sudado la polla del team, mi duro. Cuídale. Espérate que no remontan estos. Tú tranquilo. Pero, ¿por qué vuelve ese de regala, tío? Si tengo dribbler, pa. Cuidado, le da mal. ¿Medio? Sí. ¡Buah! Otro primero mal, que también es malito. Me sirve. Joder, el copler. Este, madre mía, se ha puesto de espaldas a la portería. Un puto maquinado. Un crack. De izquierda, NNP de izquierda. Hazme caso. Toma, bro. Se ha priumpiado, eh. Nada más, digo. Me ha tocado bien, hombre. No. Aquí hay una sección. Aquí hay una sección. Tengo la de otro, eh. Otro peck. Me llevo al boost tú también. No sé cómo no le he dado. Peck. No he llamado. Buah. Qué es eso, bro? Qué buen bote, bro. Bueno. Hasta aquí. Facilito. Hasta aquí. Me voy a dormir. Qué fucking...